Durante la tarde de este sábado, en medio del incendio en Loyalton, California, se produjo un gran tornado de fuego. Esto ocurre cuando los incendios calientan el aire y hacen que este se eleve seguido por fuego del suelo, que a su vez gira a causa de los vientos cruzados. Por parte del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, se dio a conocer una advertencia sobre el tornado de fuego que se había formado en medio de los ya devastadores efectos de los incendios y las altas temperaturas en uno de los estados más afectados por la pandemia del coronavirus. Comportamiento de fuego extremadamente peligroso observado en el Loyalton Fire, columnas giratorias y potencial de remolinos de fuego, tuiteó el Servicio Meteorológico de Reno el sábado. Para el día de ayer domingo, el Servicio Meteorológico dijo que ya había disminuido la amenaza inmediata de actividad de tornado en el incendio Loyalton, pero que el comportamiento extremo del fuego continuaría esa noche con nuevos tornados y que era posible de que hubiese fuertes ráfagas de más de 60 millas por hora. Se dice que un radar Doppler mostró al menos cinco formaciones de vientos rotativos en el área, aunque los expertos no pudieron confirmar que todos hayan sido tornados de fuego. No es como un tornado típico que sucede, todo se aclara y uno va a investigar de manera segura, dijo Dawn Johnson, experta del Servicio Meteorológico de Reno, citada por The New York Times. En este caso, hay un enorme incendio forestal en el mismo lugar, por lo que la logística es mucho más complicada, añadió. Según la experta Johnson, los informes preliminares indican que el tornado de fuego de este sábado fue equivalente a un tornado EF-1, con ráfagas de viento entre 86 millas por hora y 110 millas por hora, o EF-2, con ráfagas entre 111 millas por hora y 135 millas por hora. Hasta la tarde del domingo, el incendio Loyalton había quemado 20.000 acres, más de 30 millas cuadradas, y permanece sin contención, según reportes del Bosque Nacional Tahoe. Fuertes tormentas también se han producido en otras áreas de California, que se enfrenta a una ola de calor con temperaturas de tres dígitos y en donde se han producido cortes de energía que han dejado a miles sin servicio eléctrico. El meteorólogo de NBC4 en Ohio dijo que un tornado de fuego se debe a varias condiciones de vientos turbulentos, un terreno irregular y calor extremo del fuego, lo cual hace que el aire suba rápidamente. Otros elementos, como los gases que se liberan de la vegetación en llamas, también sirven como combustible para los tornados. Estos tornados pueden ocurrir en todo el mundo, sin embargo, son más comunes en Estados Unidos y Australia. La mayoría son pequeños y los de gran magnitud son muy poco frecuentes. Además de alcanzar temperaturas de hasta 1.472 Fahrenheit, los tornados de fuego ayudan a propagar el incendio al arrojar brasas y desechos calientes a los alrededores. El incendio forestal comenzó el 14 de agosto cerca de Loyalton, California, que se encuentra a 70 kilómetros al oeste de Reno. Hasta el domingo, estaba contenido en un 5%, informó el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El servicio meteorológico en Reno dijo que una advertencia de tornado de fuego era una alerta inusual para su oficina. Se ordenaron evacuaciones obligatorias para varios condados del norte de California. ¡Gracias! ¡Gracias!